Hola para todos, muy buenos días, tardes, noches, ¿cómo se encuentran ustedes el día de hoy? Yo estoy muy bien, por acá me levanté para ir a jugar fútbol porque el día de hoy son las pruebas del equipo de fútbol entonces voy a jugar con los amigos, vamos a probarnos con el equipo y vamos a ver qué pasa Vamos a jugar un poquito de fútbol, hacer las pruebas para pasar el equipo de la universidad Está chévere, vamos a ver cómo nos vamos a sacar el poder latinoamericano de fútbol Bueno vean, esto es lo que se ve, como el fútbol de universidad y realmente vean cómo estoy ¿Qué tal? ¿Cómo sudé? Estoy muy amado, pero rico, estamos jugando chévere y ya parece que soy del equipo de la universidad Bueno, como pueden ver ya estoy completamente bañado y arreglado porque tengo hoy otro evento de la universidad da mi barba tan roja como la tengo, ¡guajá! Tengo barba roja y vamos a un evento súper chévere que es una cena en un bote en la mitad de la Opera House y del puente ese súper bonito que ustedes han visto entonces voy con mis amigos de la maestría a montarnos a un barco a mirar qué es lo que va a pasar Acá la cultura de tomar es muy marcada, o sea, a la gente le encanta tomar pues como ustedes saben a mí no me gusta mucho yo simplemente como que acompaño, hablo con la gente que está ahí, les conozco y bueno, pues vamos a ver cómo nos van comiendo y estando con la gente de la maestría Vean en estos momentos donde estoy ¡Tarán! Esto es el súper muelle donde salen todos los barcos Welcome to Darling Harbor, se llama esto Este fue el bote que la gente rentó para nosotros montarnos ahí encima entonces vamos a ver cómo es esto Bueno vean, ya ahora sí arrancó esto Arrancó, arrancó ¡Tarán! Vean los edificios de ir para allá Toda la gente está vestida bien Acá están, mi amigo Todos están acá Y ya vamos a llegar Eso que se ve allá arriba Es el puente de Harlin ¿De qué? El puente de ese chévere Entonces, vamos para allá Bueno vean por dónde estamos pasando en estos momentos No creo que me ven Estamos a contraluz pero estamos debajo del puente Y vean, vean lo que tenemos aquí al lado del frente O sea, estamos pasando literalmente al frente de la Opera House ¡Tarán! 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 Si ven que muchos asiáticos Oigan, yo sé que la vez pasada ustedes dijeron que yo que tenía contra los asiáticos pero realmente no tengo nada Bueno vean, estamos como en la parte norte de Sydney Y acá ya está toda la gente con sus casas de playa Con los yates Vean esas casas tan lindas O sea, ustedes imagínense ver Eso todos los días cuando ustedes se levanten Vean allá En estos momentos está el atardecer Y hay muy poquita gente por acá donde estoy Entonces, en verdad que Qué lindo todo esto por allá Allá ya dejamos el puente Allá se ve la gran ciudad Es un montón de edificios altos Y acá hay una tranquilidad increíble O sea, de verdad, muy bonito Disfruten de esta vista Oigan, la mejor parte de esto es que nos dieron pizza gratis Entonces, ¡a comer! Vean, esta es la última vista que les voy a mostrar Ahora sí, oscureció la ciudad Y así se ve en estos momentos Ya después de haber oscurecido La ciudad de Sydney, Australia Oh, sí Bueno, ahora sí llegamos Ya nos vamos a devolver Acá todo el mundo está Un poquito enfiestado Con la fiesta Valga redundancia Entonces ya llegamos acá a la casa Voy a ir a cambiarme y voy a dormir Porque estoy mamado Bueno, ya ahora sí desembarcamos Este mundo de estudiantes universitarios Igual yo pensé que había gente Un poco más joven que yo Pero no, yo creo que yo soy el más joven De todos los que hay en el barco Porque el resto de gente que vi Todos tienen por ahí unos 40 Bueno, no, 40 no Por ahí unos 30, 28, 27 años Yo pensé que iba a estudiar con más gente Parecía mi edad Pero no, soy un bebé Y ahorita ya voy a ir a mi casa A mi residencia donde yo estoy viviendo Porque allá también hay una actividad O sea, ser estudiante internacional Está lleno de actividades Hay un montón de cosas por hacer Entonces tenemos una actividad allá Hay una comida Es como una cena toda chévere Y pues, vamos a hacerlo La felicidad a la gente acá ¡Séjelo! ¡Séjelo! Hola a todos Hola a todos Muy buenos días ¿Cómo están? Ayer, o sea, anoche Yo no me he despedido de ustedes Porque la verdad Estaba muy cansado Cuando llegué a acostarme a dormir Creo que tampoco he grabado mucho O sea, esos días Hubo cosas chéveres Pero como que no hay tanto contenido Para subir un vlog completo Creo que está súper cortico Entonces Voy a pegarlo con el día de hoy otra vez Porque hoy sí hay cosas chéveres por hacer Sí me di cuenta que sigo contenido Y que lo puedo dar subido en un vlog Entonces voy a dejar solamente un vlog Si no, pues van a ver este video Y ya saben que fue lo que pasó Pero entonces Hoy voy a ir a ver estrellas A un parque nacional en Australia Con toda la gente acá Con los residentes Con mis amigos Entonces es una experiencia chévere Es una experiencia un poco diferente Porque nos toca coger un bus De aquí como a dos horas Donde queda el parque nacional Después llegamos al parque nacional Nos toca caminar como cuatro horas Hasta donde nos toca poner el campamento Y allá es como hacer fogata Escuchar música Poner un telescopio Para mirar las estrellas Y en la noche Ya volvemos acá a dormir Entonces Espero que este video Estaba súper chévere Les haya gustado el de ayer Les haya gustado el de antes de ayer Porque ha sido chévere grabar para ustedes Lo he dado con todo el amor Y con toda la dedicación Y empecemos con este nuevo vlog Este es el almuerzo del día de hoy Es arroz con maíz y salmón Y ahí están mis amigos comiendo Todos estos vamos a el plan De ir a ver las estrellas Bueno lo logramos Ya estamos montados En el bucecito para ir a donde vamos a ir Aquí nos vamos Como unos niños de colegio Y de universidad Para allá Vean lo que nos dieron Nos dieron helado Para el camino Y va a ser un buen camino Acá como que no hay nada de montañas Entonces si es un poquito diferente Todo lo que tenemos en Colombia Y yo venía durmiendo ahorita Bueno este buce era en el que estábamos viniendo Y aquí llegamos nosotros Estamos en un bosque Eso es como que uno ve en las películas Así todos alejados de todo Y esa es la cabaña A la que acabamos de llegar Vamos a empezar a explorar Y vean eso Tiene montados telescopios grandes Para que nosotros veamos las estrellas hoy Y wow Así vamos a ver las estrellas Que genial Vean esta es la cabaña En la que vamos a estar Durante toda la tarde Hasta que se vaya la luz Del sol Y acá está toda la gente Con la que vinimos Ese es el buce que tenemos alrededor Se ve un poco tenebroso Imagínense ustedes Quedarse a dormir acá No hay nada Literalmente no hay nada Absolutamente nada Entonces que mira Bueno ya empezamos la caminata Por acá Empezó a hacer mucho frío Y ya se está cayendo el sol Y vean donde estoy En estos momentos Estoy completamente en un bosque Así como que todas las hojas Están muertas Parece como si estuviéramos En la película esta De la bruja de Uleir Entonces es que miedo Estamos a morir Nosotros acá Oigan me dejaron Me abandonaron Me voy a perder Dios Aquí ¿Qué va a hacer? En Australia Solo Sin nadie Sin papá Sin Paula Sin amigos Sin nada Me voy a perder Oigan vean y llegamos al lago Creo que se formó por agua lluvia Y no creo que sea un lago natural ¿Qué piensan ustedes los ecólogos? Bueno vean y llegamos al lago de la ciudad Nos pusieron a hacer una actividad Que es a buscar muchas cosas Tenemos que buscar Una piedra que sea perfectamente circular Una piedra que brille Una pluma Una bolsa de plástico Bueno entre donde cosas Y todos están jugando a encontrar muchas cosas Entonces este es nuestro plan Vean esto realmente da un poco de miedo Hay que aparecer por allá Una bruja de plástico Que susto Estoy buscando hojas de árboles Y acá no hay árboles con hojas Sino como con esas Esos No sé qué es eso No sé qué es eso Y plumas Plumas de animales Pero no veo nada Ayúdenme Ayúdenme Oigan acabé de encontrar un canguro En medio del bosque ¿Qué es esto? Tengo un poco de miedo Voy a ir a verlo A ver si se deja tocar o algo así Oigan no sé si lo alcanzan a ver Pero está ya al fondo Es el primer canguro que veo Es que está muy lejos Y me da miedo acercarme más Porque dicen que es un poco peligroso Estaba saltando Estaba saltando No lo vieron Encontramos más Hay bebés Vean eso Son chiquiticos Esperen que Vamos a correr Todos están emocionados Por los canguros como yo Entonces voy a acercarme A ver si son amigables Y si se dejan tocar ¿Ustedes creen que lo debería hacer? O no lo debería hacer Veanlos ahí Son súper chiquiticos Vean los que están ahí Son chiquititicos Vean cómo saltan Vean cómo saltan ¿Si los ven cómo saltan? Ayúden como unas ratas gigantes Horribles Allá van Chao canguritos Saltan Salten por sus vidas Nos dieron comida Para que tengamos nuestra cena Aquí al aire libre Taran Ya todos estamos comiendo Entonces Buen provecho Vamos a ver Las estrellas Entonces Por eso es que están montados Estos telescopios gigantes Para verlas Y vean cómo se ve el cielo De claro Creo que no Igual no pueden ver mucho ustedes Porque no alcanzará la claridad Pero sí hay muchas estrellas por ahí Vamos a ver un poquito De la luna Y los planetas Bueno ya acabamos de ver Todos los planetas Vimos a Júpiter de Saturno A... ¿Qué es el nombre de la luna de Saturno? TITAN TITAN Vimos a TITAN Que es... TITAN no TITAN Es TITAN en español TITAN TITAN Porque ahí hay una fogata Si la prendimos Y hay un montón de bebidas Estamos ya hasta acá adentro Porque empezó a hacer mucho frío Ya estamos volviendo No sé que también me escuchen En esta cámara Porque está como trabado todo Son como dos horas para volver Entonces ahí estamos Y estamos buscando canguros A ver si aparecen canguros Canguros, canguros, canguros Canguros Pero no hay Bueno nos llegamos ahora sí Nos estamos bajando del bus Después de dos horas y media De viaje Hemos llegado A la casita Oigan no sé en qué me quedé ayer Porque se me acabó la batería Y segundo Llegué y me acosté a dormir De una porque estaba un poco cansado Pero fue un día súper chévere Eso del canguro En verdad que me encantó Estuve muy feliz viendo Una familia de canguros En frente mío Creo que la próxima va a ser Teniéndolos ahí conmigo Los voy a tocar y todo eso Entonces estoy emocionado Y dentro de un poquito Va a ser un plan Que yo sé que también Les va a gustar muchísimo Entonces pendientes Con el canal Gracias por ver este video Y todos los anteriores Yo sé que han estado muy pendientes Y por eso los llevo aquí En el corazón Y aquí con el School Real Madrid Sí Vean acá también se le cayó esto Es más un abrazo muy grande Me hace mucha falta Estar en Colombia Pero aquí estoy Contento Nos vemos en el próximo video Adiós